Nos encontramos en Acodique Supergas. Nuevamente la empresa estará obsequiando un regalo a sus clientes. Y estamos con Carlos Castro que está revolviendo la urna. Y ya en breves instantes estaremos conociendo quién es el ganador o ganadora de 36 litros de pintura. Carlos, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Carlos. Aquí están los cupones. Cientos en miles, podemos decir, de cupones de la gente que confía en Acodique Supergas. Sí, es verdad. Y en esta oportunidad vamos a estar regalando un kit de pintura para toda la casa. Pintura de paredes y los rasos sintéticos. Y incluye también los accesorios, brocha, pinceles, la bandeja de pintar. Así que completo, para que aprovechen el verano y renueven la casa. No incluye mano de obra. Claro. Es raro, pero todos los materiales, que es muy importante, la pintura y los elementos, es un gran regalo. Exacto, sí, sí. Ahí está. Muy bien. Así que vamos a revolver entonces y vamos a sacar a uno de los cupones para conocer el ganador. Así, este regalo de Acodique, de toda la gente. Vamos entonces, vamos a sacar ese cupón para conocer quién es el ganador de los 36 litros de pintura y los diferentes elementos. Atención, sale él mismo y corresponde, atención, a Marlene Labrea. Marlene Labrea. ¿Puede ser? Ahí está. Sí, Marlene Labrea. Barrio Artigas. Ahí está. Así que Marlene se gana 36 litros de pintura ahora para el verano. Número de cédula 066. No, no, no le decimos. Terminación, exacto. 066-0. Perfecto. Marlene, entonces. Tapar la resta de la funda. ¿Qué opinan al público aquí en Acodique? De 8 a 19, de lunes a sábado, todas las semanas. Perfecto. Y como siempre, llegando a todos los rincones de Tacuarembó. Es verdad, sí.